YAMINAO Vamos a empezar Es algo relativamente corto Pero Vamos a hacerlo Empezamos con dos Wobofet La verdad Los Wobofet funcionan bien Con muchas cartas Los ayuda a frenarlos un poquito Cuando son efectos especiales O cosas así que Habilidades que hace que su baraja sea más rápida Wobofet los para Es una buena carta de inicio Este Cuatro Trobish Me preguntaran porque tengo distintos La verdad este Después voy a tener puros de estos Pero Eh Ahorita solamente tengo de estos Ya que roten los cambiare Pero este es mejorcito Ahorita si Este porque por todas maneras Si no pudiste evolucionarlo Y le pusiste la A pegarse una energía Pues tiene la posibilidad de Quitarle una carta de la De la baraja ¿No? La primera carta de la baraja al rival Puede que esa sea la carta de Siva que upaba Y Trobish se la ganó Este Cuatro Garbadors Tres Tres del nuevo set Y este Ya del De varios sets anterior Este Este Garbador Es cuando le Le pones un 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 ítem a este Garbador Es una Una herida Una Herramienta Este Este Todos los Los Todos los Todos los Todas las cartas Todos los efectos de cartas son cancelados A excepción de las de él Este Y aparte Cuando le pones las cuatro energías Osea una Así que Tres incoloras Tiene el efecto de que tu Tu oponente Aparte de que esta confundido Este envenenado Es un buen Pokémon de inicio también Y tenemos aquí a los estrellas de 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 Una de las partes esenciales del deck también Que es Estos Garbador De De Guardian Rising Este Garbador Por cada ítem Que este En En el cementerio En el descarte de tu oponente El va a tener 20 puntos de daño más Si tienes una Muchos Muchas barajas tienen alrededor de 10 15 Ítems Y ya multipliquen eso al 2 Osea hasta que 280 Tumba Hasta lo que quieras con 280 ¿No? Y aparte si le pones otras cosas Pues se va a hacer más fuerte Este Para Ya finales de juego Osea Juegos más avanzados Es muy bueno Cuatro Ibis Esta es la otra parte del deck Yo soy súper fan de Ibis Y la verdad me gusta mucho Y Este Tres Espions Uso Espions Porque como es un deck psíquico Siempre Espion No está Este Se puede hacer otras combinaciones Pero Espion Es Es un muy buen Pokémon Este Su ataque de una De un solo De una sola estrella Es Este Psycho Beam Que nomás con una energía Los puede Les quita 30 Y aparte los confunde El asunto es confundirlos Y atrasarlos ¿No? Este Si es un Pokémon Que tiene muchas Muchas Energías pegadas Este va a Va a pegar 30 más Si tiene más Porque energía pegada ¿No? Este Y el ataque GX Que tiene Es que Por los 10 contadores Le da Me da a escoger 10 contadores de daño Y Se los da A los Pokémon Que yo escoja De mi oponente Si el tiene Un Pokémon Que tiene 60 de daño O 90 Y tiene en la banca También herido Yo puedo matar 2 Si se puede Si me dan esos 10 contadores Al mismo tiempo Eh La verdad Combina todo El chiste es que Haga Sinergia Osea que todo Se puede unir junto Este Oranguru Lo tengo porque No tengo ni Shaming Ni Tapulele Eh Es un Pues la verdad Te da un poquito De jale de cartas Cuando no tienes Es un alivianadón Tener un poquito De cartas Y aparte El efecto que tiene Es de que por cada Cuando le junte Las 3 energías 5 horas Este Este Pokémon Hace 20 de daño Por cada Igual que Que Espion Este lo te Lo mas fuerte es que lo quite Si encuentro algo mejor Que le pueda poner Pero como es un Básico Sin color Por eso Me gusta Igual Drampa Otro Como un básico sin color Drampa Lo que me gusta Es de que si en dado caso No pude evolucionar O algo así Pues puedo bajar a Drampa De un solo golpe Y pues por una Este Por una sola energía Incolora El tiene la habilidad De tumbarle energías Especiales a sus oponentes Mucha gente Lo que usa es Energías dobles Incolora Energías dragones Y bajas a Drampa Le esperas un golpe Y le tumbas las energías especiales Que si la verdad Si le ayuda Este Igual Bueno tienes Si 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 algún Si algún pokemon Tiene 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 daño Igual este Del cólera O berserker Como se diga En inglés o en español Es si uno de mis pokemones Tiene daño El va a hacer 70 De daño Nada más de los 80 Que esta haciendo Es muy bueno Son ciento Ciento cincuenta Es muy buen golpe Y en la gran ruleta Este El ataque El ataque El ataque Que tiene Es que Me deja sacar Por regreso mis manos A mi baraja Y me deja agarrar 10 cartas Esto es en una posición De que cuando ocupas Cartas Por En mucho O sea ocupas cartas Urgentemente La verdad si te sirve Bueno Vamos con los entrenadores Uso un jala Jala Nomás uso uno Porque la verdad Me gusta Como funciona Ya en lo último Del juego Lo que hace jala Es de que te regresas Tu mano A tu baraja Y si ya usaste Tu ataque GX Deja jalar 7 cartas Si no lo has usado Deja jalar 4 Al principio De 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 la cara Del juego No es bueno Pero ya estamos hablando Ya al final Cuando ya estas raspando A ver que encuentras O lo que O te ocupa exactamente Algo en específico Jala te puede ayudar Mucho en eso Me hace que va a ser Una buena carta Todavía no se ha Explotado bien Porque no se No No Hay otras opciones mejores Pero la verdad Con uno Ahorita se funciona bien Dos Lissandre Obvio O sea que este Lo usas Jala es un Pokémon de la banca De tu oponente Tú los coges Rematadas O cuando quieres El Pokémon Fácil de matar 3 Profesor Zicamore Saque uno Para poner a Jala La verdad esta bien Es Es una carta que funciona En muchas formas N Deje 3 No se me hace Que 4 N Sea lo mas indicado 3 N es lo Lo ideal Bajas Este Usas un N Regresas la mano A tu carta Y dependiendo del numero de premios El numero de cartas Que te deja Jala Esta bien No es la Los numero Estos los he estado jugando Y veo que A esos numero es como funciona mejor a mi Dos Field Blower o soplador de campo Como lo quieras ver Como le guste mas decirles Este Esta carta ha estado mejor Ha cambiado mucho el juego Ha mejorado mucho Este Los tools Antes Nomás se tumbaban con 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 esta Con starting Megafone Pero Pero era Esta como te deja también destruir Te deja destruir Estadios Se me hace que esta un poquito mejor En ese mas versatil Este Ahora vamos con Dos bolas Nido O nest bolts Dos bolas nest Obviamente Buena carta para que se muevan En el campo Osea busques tus pokemones Básicos Cuatro trainers male Básico En cualquier baraja Este Te deja buscar De las Este Ves tus primeras cuatro cartas De tu baraja Y sacas una carta trainer Eh Excepción trainer male Y la pones en tu mano Osea la verdad Es Hace que el juego Vuelve rápido Super rod Solo para reciclar Energías Y pokemones Una Tres versus seeker Tres versus seeker Con tres esta bien Eh Una veces no ocupas mas Este Tres versus seeker esta bien Tengo cuatro Pero la verdad estoy usando tres Porque creo que es lo mas Floatstone Dos Esta de las peras flotantes sirve mucho Que tienes a tu pokemon en tu En tu En el campo Se lo unes Y lo que hace es Puede estar Lo puede estar cambiando Para regresarlo a tu banca Sin coste de ningun tipo Eso también ayuda mucho Dos Choice band Dos cintas elegidas Esta carta esta agarrando Muchisima fuerza Por la cantidad de GX y GX Que se usan en el meta actual Osea esta se la pegas a cualquier pokemon Y le Y le da Treinta Treinta puntos de mas De daño Al pokemon con el que Con el que Con el que atacas Si tu pokemon tiene puesta esta Para el meta actual Esta super bien Y Tres ultra bolas No La verdad No se me ha trabado Mucho Este Ha estado trabajando bien El juego La baraja No puedo quejar Son Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho Energías psiquicas Y Cuatro Energías Dobles incolores Este No se ocupa mas La baraja funciona bien No creo que Hasta ahorita La he estado llevando a uno que otro torneo Y me ha estado funcionando No me ha He perdido No digo que Que he ganado todo Pero me ha dado una Una ración de victorias Y derrotas Pues considerables No No puedo decir que Me ha Me ha Me ha dejado invicto Pero tampoco me ha dejado En la calle Este Son 60 cartas Si Si tienen alguna duda o comentario Díganlas Un saludo a A Joel Marchetti Me escribió que se le mandaba un saludo Ahí esta Un saludo a Joel Marchetti Si tienen alguna duda o comentario No duden en decirme Soy Yaminabo Saludos